Yo vengo de Santiago de Compostela ahora y pensaba que, hostia, Santiago de Compostela, el siguiente parada es Tenerife, de puta madre. Pero no. Sí, ya estás grabando. Hola, soy Laida Azcona. ¿Algo más que decir? No. Yo soy Chalo Toroza Fernández, Laida es coreógrafa y yo soy... vengo del mundo del videoarte. Bueno, venimos a Leal a presentar una pieza que se llama Trópico 9, Tierra Quemada, que es una pieza escénica que es el final de una serie de trabajos que se llaman Trópico, en el que llevo trabajando como dos, bueno, tres años, en el que casi todas las piezas han sido documentales de video y esta es la primera pieza escénica de la serie y, aparte, es la última de esta serie. escénica con video donde no existiese video, donde no hubiesen proyectores de video, donde no hubiesen pantallas y tal, porque yo he trabajado mucho tiempo, Laida también, con video en escena, y decía, ¿es posible hacer un espectáculo de audiovisuales donde no haya audiovisuales? Pero seguimos teniendo un proyecto en escena. Sí, claro, evidentemente es una utopía que no conseguimos, como sabes, yo no conseguí instacar el proyecto de escena. Pero sí que todo está planteado, todas las escenas están planteadas como, como si fuese una secuencia de una pieza de video. Para mí es como si fuesen las distintas escenas, es como si fuesen planos secuencias de algo, donde realmente en escena pasa muy poco, pero la imagen que estás viendo sí que para mí es muy interesante. trabajar con Sonia Gómez, con la bailarina, yo he trabajado con ella como 10 años, de hecho llegué ahí a trabajar con ella a raíz del video, pero acabé siempre en escena, haciendo cosas, saltando y tal. En Trópico 9, el cuerpo está muy presente, pero no desde la coreografía o desde lo que diríamos las estructuras formales de movimiento, pero sí que esa imagen que Chalo quiere cuidar tanto, que él habla que es video, pero sobre todo es dar un cuidado especial por la imagen, tiene un cuerpo muy preciso. En este caso es un cuerpo bastante parado, teníamos esa idea de los videos de Bill Viola también, hay unos cuerpos que son muy estáticos, es realmente una imagen que tiene poco movimiento, y luego uno de los aspectos muy fuertes en Trópico en realidad es el texto, hay una coreografía que va ahí en el texto. Sí, también como la idea de la escritura para un guión, donde la emoción no está dicha por las palabras que se dicen, sino la emoción, por así decirlo, está en las acciones que se relatan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!